No hay tiempo de prepararse, pues ya hay que estar preparado Porque ya en cualquier momento, la trompeta está sonando Y si tú no estás en esto, te quedará lamentando Bienaventurado el siervo, que el Señor lo dejo aquí Y cuando él venga de nuevo, él lo encuentra siendo así Y cuando él venga de nuevo, él lo encuentra siendo así Belando y llorando así, y siempre ayunando así Leyendo la Biblia así Y siempre alabando así Ahí velando y llorando así Y siempre ayunando así Leyendo la Biblia así Y siempre adorando así No desperdicie tu tiempo en cosas que no aprovechan Porque a la persona así, es que el enemigo acecha Se lo lleva pa'l infierno, si no está metido en la brecha Bienaventurado el siervo, que el Señor lo dejo aquí Y cuando él venga de nuevo, él lo encuentra siendo así Y cuando él venga de nuevo, él lo encuentra siendo así Belando y llorando así Y siempre ayunando, así, leyendo la Biblia, así, y siempre alabando, así, ahí bailando y llorando, así, y siempre ayunando, así, leyendo la Biblia, así, y siempre adorando, así, no te pongas a ver película, escucha cuando te hablo, porque la gente de Hollywood son instrumentos del diablo, mejor ponte en oración, para que pueda ser salvo, bienaventurado el siervo, que señor lo dejo aquí, y cuando el venga de nuevo, Él lo encuentra siendo así, y cuando el venga de nuevo, Él lo encuentra siendo así, velando y llorando, así, y siempre ayunando, así, leyendo la Biblia, así, y siempre alabando, así, ahí bailando y llorando, así, y siempre ayunando, así, leyendo la Biblia, así, y siempre adorando, así, por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿Quién es cuál es el siervo, fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le haya siendo así, Héctor Álvarez, para Cristo. No se ponga a ver novela, ni los premios soberanos, agarra la Biblia y lee, y métete en Dios mi hermano, que las cosas seculares, no son para los cristianos, que no ha vendurado el siervo, que señor lo dejo aquí, y cuando el venga de nuevo, Él lo encuentra siendo así, y cuando el venga de nuevo, Él lo encuentra siendo así, Así, velando y orando, así, y siempre adorando, así, leyendo la Biblia, así, y siempre adorando, así, si tú eres de los de Facebook, que está buscando aventura, y deja de ir a la iglesia por estar en esa basura, allá en el lago de fuego, tu morada está segura, bienaventurado el siervo, que señor lo dejo aquí, Y cuando el venga de nuevo, Él lo encuentra siendo así, y cuando el venga de nuevo, Él lo encuentra siendo así, velando y orando, así, y siempre adorando, así, velando y orando, así, y siempre adorando, así, leyendo la Biblia, así, y siempre adorando, así, velando y orando, así, y siempre adorando, así, leyendo la Biblia, así, y siempre adorando, así, velando y orando, así, y siempre adorando, así, leyendo la Biblia, así, y siempre adorando, así.